Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señores y señoras, señoras y señores, niñas y niños, bueno, aunque no lo deberían ver niños, porque ahí sale un letrero que dice que esto es para mayores de edad, pero no, esto es, llamémoslo un programa familiar que lo pueden ver los niños en compañía de adultos responsables. Esto es ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, aquí estamos con ustedes, los saludamos, empezamos esta conversación de hoy, ¿qué día es? Hoy es martes, ¿cierto? De hoy, martes, queremos estar con ustedes, acompañándolos en sus hogares desde Telemedellín, desde el set, desde el estudio 47, de qué ha pasado. Saludamos también al equipo de producción, ¿cómo están, muchachos? Bien. Muy bien, sí, muchachos, el sonidista lo veo muy serio, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Bueno. Y saludamos a Chicho, ¿cómo estás, Chicho? Bien, saludando a la gente del tour. Hay gente en el tour. Bueno, hoy tenemos una invitada... Espero si sea gente en el tour y no nos estén espantando. Hoy tenemos una invitada que viene por un motivo, que es hablar de una disciplina deportiva, que ella practica desde hace un par de años, pero... Que me parece una disciplina deportiva muy difícil, de paso se ha dicho. Muy difícil, no es un equipo, lo hace ella sola, pero no solo hace esta disciplina deportiva, hace mil cosas más, entonces vamos a tener la oportunidad de conocer mucho más de ella. ¿Por qué no la llamamos ya, Chicho, a conversar con Andrea Herrera? Por favor, un fuerte aplauso para nuestra invitada de esta noche. Hola, Andrea. Andrea. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien o no? Súper bien, muchísimas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Diego. Hola. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Y yo soy Chicho. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá, gracias. Bueno, digamos que la invitación al programa surgió porque acabas de llegar de Canadá, ¿cierto? Sí. Estabas en Canadá participando en una disciplina deportiva que tiene que ver con el Pol, se llama Pol Sport, ¿cierto? Sí. Pol Sport, y te ganaste la medalla de plata. Sí. ¿Es eso cierto? Así es, y quedé subcampeona mundial en la categoría para Pol. Un aplauso, por favor. Para Andrea. Muchas gracias. Pero tengo entendido que empezaste con el Pol Dance hace poco, ¿no? Relativamente. Sí, hace como dos años empecé, pero de hecho yo empecé haciendo Pol Dance, no la parte deportiva como tal, sino lo que uno suele hacer cuando entra a las academias, aprender a hacer figuras, los giros, la foto. Sí. Y ya, este año fue que todo se dio, todo, todo. Pero, a ver, no es algo como salió de lo común que tú hayas dicho, no, yo voy a hacer esta disciplina ya de una manera deportiva, voy a ganar y lo lograste. O sea, fue como, no sé, algo que a otra persona le puede costar mucho más tiempo. Pues tú lo lograste en muy poco tiempo. Sí, bueno, en términos físicos, yo tenía ya una preparación, pues de hace tiempo atrás, yo voy al gimnasio. O sea, las condiciones físicas, digamos que estaban presentes. Y ya todo lo que se necesitaba para ir al campeonato, si fue así como un torbellino de cosas que se dieron en el momento preciso para que sucediera. Bueno, ¿será que recordamos la nota que te hicieron antes de ir a Canadá, te parece? Sí. Claro. Aquí nos goleamos mucho material y ese material nos lo goleamos del noticiero. Entonces, aquí vamos a recordar ese momento cuando tú apenas ibas a ir y pues yo creo que tú tenías en mente ganar. Pero este fue el momento en el cual dijeron, bueno, les presentamos a Andrea y ella va para Canadá y está buscando patrocinio. Porque es una realidad dura que muchos deportistas tengan que buscar patrocinio y ese fue también el motivo de tu visita a este canal en ese entonces, ¿cierto? Bueno, aquí está entonces la nota. En octubre de 2018 contamos con nuestra cámara ambulante los sueños de esta mujer con discapacidad visual, de convertirse en modelo y presentadora. Y ahora compartimos con ella el anhelo de ser campeona mundial de pole dance. Pero aquí en Colombia apenas se inauguró este año y es la categoría de parapole. Es una categoría creada pensando en las personas que con discapacidad practiquen este deporte y tengan la posibilidad de, como cualquier otro atleta, participar, mostrar sus habilidades, sus destrezas y ser evaluados como los demás con sus propios criterios. Esta joven mujer que habla tres idiomas empezó hace más de un año a practicar pole dance y se convirtió en poco tiempo en campeona nacional en la categoría parapole. Ganó el cupo al mundial en Canadá y ahora entrena cinco veces a la semana antes de viajar a la competencia. Ella pues tiene una discapacidad visual absoluta, entonces en los entrenamientos básicamente aprende con contacto. Ella ve a través de sus manos, yo hago las figuras y ella pues va tocando y va haciendo la imagen mental de lo que necesita. Deportista y entrenadora se esfuerzan al máximo, hoy no tienen patrocinio para viajar a Canadá y esperan la solidaridad de la ciudadanía o de una empresa que les cumple el sueño de ganar por primera vez, sin importar los obstáculos, el mundial de pole dance para Colombia. Muy bien, primero un aplauso. Claro. Gracias. Y segundo... Plata, porque se trajo la plata para... Pues la medalla de plata, no es que se haya traído plata de Canadá. Pero Andrea, son cinco veces por semana los entrenamientos, escuché que hice la nota, de cuánto tiempo cada entrenamiento, es un entrenamiento muy extenuante. Extenuante. Sí, así es. De pole como tal son dos horas, pero adicionalmente voy al gimnasio otras dos horas y en este momento estamos ya incorporando clases de flexibilidad y también de barras. Es decir, cuatro horas de entrenamiento diario, cinco días a la semana. Qué bonito. Pero tu profesión es ser traductora, ¿cierto? Tú estudias traducción. Yo estudié traducción de idiomas en la de Antioquia y locución para radio y televisión. Y la verdad, prefiero la locución. Te gusta la locución y por ahí tienes un reel con tu voz que uno puede encontrar en tu canal, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántos idiomas hablas? Hablo inglés, francés y español. Pero una cosa es hablar inglés, francés y español, otra cosa es ser traductor simultáneo. Porque es como un entrenamiento diferente. De hecho, yo estudié traducción de textos escritos. Pero está la interpretación, que es el trabajo que se hace de manera oral. Esa es interpretación y para eso se necesita otro tipo de entrenamiento. ¿Y ejerces tu profesión? No. ¿La locución? Los idiomas los dejé, sí. Los idiomas no, la locución, sí. ¿Y por qué haces los idiomas? Los idiomas los dejé para uso personal. Ah, ok. Sí, de crecimiento personal. Sí, pues en Canadá no te embalaste con el idioma porque ya... Sí, aunque el francés de Canadá es bastante distinto del francés que uno suele aprender. Entonces, a veces uno como que, ¿qué me dijo? Y allá te hablaban de los dos idiomas, francés e inglés. Sí. Y la locución, sí, ¿haces locución? Sí, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con las cámaras, los micrófonos. Entonces, locuciones, ese acercamiento a eso que me gusta. Bien, tenemos un fragmento de la rutina que hiciste en Canadá. Sí, entonces la vamos a compartir con los televidentes. Y hay muchas preguntas sobre eso también, si es una... Si hay... Bueno, nos miremos... ¿Cómo se llama el tubo? Perdón si soy un poco rudo con mi expresión tubo, pero así se llama el tubo. Así se llama. Ah, sí, tubo. Sí, tubo de boydance. Yo pensé que estaba haciendo... Con barras con el lenguaje completamente correcto, puede decir... No, es tubo, algunos les dicen barras. Otro en inglés le dirá pues... Barra. Bar, algo así. Ah, sí, ya dependiendo. Pero tubo, tubo es perfecto. Muy bien, aquí tenemos entonces una parte, esto es un fragmento de la rutina de Andrea. En Canadá, ¿qué sufre? ¿Hace cuánto? Este mes... Ah, no, estamos... En octubre. Sí, este mes, el 6 de octubre. Las cosas han pasado muy rápido. Total, muchas cosas. Muy bien, aquí está la rutina. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿De cuánto tiempo fue la rutina en total? Cuatro minutos, eso es lo que exige el código, cuatro minutos. Bien, hay dos tubos, el de la izquierda que fue donde empezaste y el de la derecha, y tú nos decías, hay uno que gira, ¿cuál es el que gira? El de la derecha, yo comencé en el estático. En el de la izquierda. Exacto, y el otro gira, y uno ahí tiene que hacer figuras, el pole sport es muy exigente, entonces las figuras que uno hace, digamos, todo lo que yo voy a hacer, ya los jueces saben qué es, porque yo previamente les mando a ellos unas planillas con todo, con todo, con todo. Voy a hacer esto y ellos se fijan. Y ellos van a mirar, que si lo hagamos, si lo hagamos bien. No se puede improvisar. No se puede improvisar. No, absolutamente nada. Ah, ok. Y el que gira debe ser miedoso, ¿no? Sí, pero lo más miedoso es cuando no gira, porque ahí es cuando las figuras no son válidas, porque las figuras tienen que durar en el aire dos vueltas. ¿Y eso en el pole sport, cómo se llama? ¿Una falta? Sí, lo penalizan a uno por eso. ¿Con billete? Casi, casi a uno, es como si le arrancaran el alma a uno cuando lo penalizan. De hecho, a mí me penalizaron. ¿Cuántos jueces son? Son como cinco. Cinco. ¿Y cuántas oportunidades hay? ¿Cuántas salidas hay? No, es esa y esa. Sí. Ah, y es por eliminatorias. Es decir, después de ahí pasan como... No. A ver, el proceso es, uno va al nacional, en el nacional se gana la participación para el mundial, y en el mundial ya se presenta una vez y ya. ¿Y es verdad que eres la primera atleta con obtener este título? La primera, ciega, o sea, con discapacidad. Es que no quería decir eso porque... Ah, no, es súper importante. Porque igual, con o sin, es tremendo lo que haces. Gracias. Primero, a mí me encanta la palabra ciega. Sí. Sí. Ciega soy. Es que ahora, como ahora... Es que es muy difícil, Andrea, es muy difícil porque... Porque ahora están estigmatizando y castigando cualquier cosa que uno diga. Como mal, entonces uno no puede decir mascota, no puede decir que una persona es ciega o sorda. Pero te gusta la palabra ciega. Sí. Uno puede utilizar varios términos, invidente, ciega. A mí personalmente me gusta ciega. Ajá. Y pienso que el hecho de que las personas la utilicen es lo que les quita ese estigma que tienen encima. Ah, ok. Entonces, además eso soy. Sí. O sea, sí soy, mejor dicho, entre otras cosas. ¿Desde los 13 años? Desde los 13 años me hicieron el diagnóstico, pero fui perdiendo la visión paulatinamente. Sí. ¿A los cuántos años quedaste ciega? Como... Yo diría que hace unos 10 años atrás. Digo así... Notas cómo nos cuesta decir la palabra, somos muy bobos. Ciega, 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 ciega. Desde los 13 años el diagnóstico. ¿Y qué diagnóstico te hicieron? ¿Qué te dijeron? Retinitis pigmentosa. Ok. Eso es una enfermedad genética, degenerativa, progresiva. Sí. Que supuestamente es hereditaria. En mi familia nadie la tiene, es algo mío propio. Sí. Solo para mí. Y fue así, poco a poco, hace unos 10 años ya sí dejé de ver, aunque alcanzaba a percibir la luz, pero el año pasado ya no. Muy bien. ¿Nos puedes confesar una cosa? Claro. Tú ahora decías, pues tú vienes acompañada y tu amiga me dijo, ella dijo una cosa, pero no se las voy a contar, pero ya quiero comprometerte delante de las cámaras para que nos confieses qué fue lo que pasó, qué tiene que ver con nuestras voces. Entonces, esperamos que no sea nada, que nos genere un trauma, ¿cierto? No, no, no. Trataré de ser sutil. Dale. Trata. Bueno, pues yo identifico a las personas por sus voces, ¿cierto? Entonces, claro, cada voz es distinta. Sí. Yo le preguntaba a mi amiga, ¿Diego es el que tiene la voz? Y ella me dijo, pues no sé, yo decía que Diego tenía una voz más jovial y ella me lo confirmó luego. Entonces, me dijo que Chicho sí era el que yo pensaba que tenía la voz más así académica, más académica. ¿Yo académico? Y yo soy el jovial, Chicho. Ah, yo no sé. Y, o sea, que yo soy el más joven, ¿sí o no? Ah, yo no he dicho eso. Mauricio el académico Aries. Por tu voz, por la voz también puedes decir, como, este tiene más o menos tantos años. Ay, no. Yo soy malísimo. Yo lo puedo decir, pero les aseguro que... Pero decide, sí. Dilo, dilo, no importa. Andrea, no siento, pero es que ya... Te voy a hablar yo. ¿Cuántos años tengo yo? Soy Mauricio Aries. 39. ¿Sí, hace? Sí, tienes 39, tienes 38. No, 39. Mi nombre es Diego Peña, el jovial. El jovial de la televisión. ¿Cuántos años tengo? 40. 41, ¿no? Pero bien, 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 bien. No, pero voy a confesar, yo lo escuché. Ahora, cuando a uno le hacen esa pregunta, no siempre le baja dos añitos al cálculo. Yo lo siento, pero yo lo escuché en un programa. Entonces, no es porque lo haya adivinado. ¿Te gusta la comedia? ¿Te gusta la comedia? Sí. Andrea, sí. Bueno, resulta que Chicho y yo, más otros tres amigos, que se llaman Vicky de Río, que tú la conoces. Sí, claro. Juanse Lobo, que es mago, y Leo Jiménez, vamos a hacer un show de comedia y magia en el Teatro de la Librería Panamericana. Es a las 7 de la noche. Y lo que recaudemos en la taquilla va para dos fundaciones. Una se llama Funicáncer, no sé si la conozcas, queda en Prado Centro. Sí. Y la casita rural, que queda por el municipio de San Vicente, entrando al municipio de San Vicente Ferrer en una vereda que se llama La Porquera. Es una biblioteca lúdica, también para niños. Así que los invitamos. Las boletas las puede conseguir en etiquetablanca.com o en el teléfono. Tengo que pastelear. 321-676-1424. Aquí está, señoras y señores, la invitación. También para que Andrea se anime a ir con una amiga, un amigo, o con su familia, o con 15 amigos, entre más, mucho mejor, porque queremos tener la sala llena y el corazón contento. Aquí está. Pejeña, ¿todo es bien? Es que se me ocurrió una idea. En noviembre, a comienzos, hagamos una función de comedia y magia, donde recaudemos fondos y los entreguemos a dos fundaciones. Comedia y magia, me gusta, ¿y con quién? Si usted dice que hagamos magia bien azarosa, bien azarosa, Juancelobo. Y de Aguiteñe. Y para que haya música le decimos a Leo Jiménez. Y le decimos a Vicky. Ya lo agendé. El 2 de noviembre vamos a apoyar Unicáncer y la casita rural. El 2 de noviembre estoy libre, hágale que de una. Me demoro seis horitas para llegar, pues yo llego. Carretera es tapada, pero le llego. En el Teatro de la Librería Panamericana. Boletas en etiquetablanca.com. O en el 321-676-1424. O en la Comprar. Todo es bien, noche de comedia y magia, sala llena, corazón contento. Sábado, 2 de noviembre, 7 de la noche, en el Teatro Librería Panamericana. Boletas en etiquetablanca.com. Sala llena, corazón contento. El 2 de noviembre quedan boletas. ¿Quedan boletas? El sábado. Se va a llenar. Esto lo hemos dicho muchas veces. Y es que mucha gente dice, no, pues que esos laterales, unos balcones laterales, pero las sillas están bien ubicadas y se ve perfectamente. Ya me di cuenta que hay dos boletas en laterales, lateral superior, que es el único lateral que tiene este teatro. Y ya hay dos boletas que compraron ahí. Porque la gente queda, digamos que más tranquila y más cómoda en esos laterales porque se puede explayar allí. Es correcto. Y se ve muy bien. Entonces. Desde ahí, para que vayan y desde el balcón también se ve muy bien. La idea es que llenemos, por favor, el teatro. Andrea, si no tienes entrenamiento, porque según nos cuentas entrenas como todos los días, todo el día. Entonces, para que vayas. Gracias. Allá estaré. Eso. Ah, pero ese allá estaré. Allá estaré. Eso. Esa es la actitud. Vamos a un corte. Vamos a un corte, por favor, y vamos a seguir hablando con Andrea Herrera. Que nos hace sentir muy orgullosos y sobre todo muy inútiles. Porque no hemos ganado nada en la vida. Ya venimos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Hoy nos acompaña Andrea Herrera. Ella estudió traducción simultánea, estudió también locución y es una atleta que nos trajo una medalla de plata en la categoría de Paul Sports. Y ella es de, a ver, tú me corregirás, Zaragoza. Bueno, yo nací acá, pero crecí allá. Entonces, digamos que sí, podría decirse. ¿Cuánto tiempo viste en Zaragoza? Como 15 años. Ah, 15 años. Sí, desde los 5 años hasta los 20. Bien, y aquí vives en dónde, en Bello. Bueno, ella acabó de llegar de Canadá y de allí fue que trajo esta medalla de plata. Entonces, aquí tenemos otra parte de esta rutina, de esta presentación que ella hizo en este país. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, ahí teníamos el final de la rutina de la presentación que hacía Yuli y oíamos una voz, ¿no? Que dice 2 y Al Ratico, 2. ¿Qué significa 12? A ver. Todo es bien. 12, Dignidad, todo es bien. Pero eso responde a algo, lo que pasa es que eso es muy muy estricto como les mencionaba y todas las figuras tienen que quedar en un frente exacto, entonces si la figura queda corrida se pierde, no la califican. ¿Corrida es? En el ángulo distinto al que tiene que estar en el tubo. Que como tú nos explicabas ahora es algo que tú tienes que enviar previamente para que los jurados digan bueno esta es la rutina y así la tiene que hacer. Exacto, entonces como yo soy ciega pues a veces podría salirse eso del ángulo que tendría que tener. O sea la capacidad espacial tuya ahí es tremenda. Entonces hay códigos que uno establece con el entrenador que se pueden utilizar en la categoría para Paul que es donde yo compito. Sí. Entonces está 12 que lo establecimos mi acompañante y yo. Que es Julie. Sí y eso significaba que esa figura estaba bien. Ah, todo es bien. Sí, ella dice 3, entonces es que yo tengo que girar un poco hacia la derecha, 9 un poco hacia la izquierda. Ah, es el sentido horario. Sí, pero eso fue así como muy casual que lo hicimos. Fue entre ustedes, un código entre ustedes. Sí, exacto. O sea que si se termina el programa y tú no has dicho 12 es que baila la entrevista. Puede ser, puede ser. Bueno, ahí hay partes que hemos emitido de esta presentación de Julie. Es Julie Andrea, ¿cierto? Ella es Julie Andrea, yo soy Lady Andrea. Sí, perdón, Lady Andrea. No generaba confusión en Canadá, decían ¿cómo así que ella se llama señorita Andrea? No, es que yo, allá era Andrea. Andrea. Como entré aquí inicialmente, Andrea. Se me zafó, perdón. Perdón. Pero está bien la idea de Andrea, está bien. Ahí teníamos a Andrea en estas presentaciones de Canadá, que el plano está muy abierto, está ella chiquitica en el tubo. Entonces, aquí tenemos una rutina que nos robamos del Instagram para que la gente tenga la oportunidad de captar más de cerca a nuestra invitada. Aquí tenemos a Andrea. Olviden, denle por favor control Z al primer nombre que se me zafó. Mejor dicho, eso, mejor dicho, como Men in Black, la luz es ahí para que se olviden de todo lo que pasó. Andrea, aquí tenemos la rutina de Andrea más cerca. ¡Suscríbete al canal! Y otro. ¡Ay! ¡Muy bien! Ahí estaba fácil. ¿Qué tal esa caída, Chichu? Bien. Perfecta. Muy bien, muy bien. Verí, yo tengo una pregunta y es... Que se fumaron, que empiezan a hablar... No, ve. Que no la resuelves al principio, o no te la hicimos. Muy mal, los entrevistadores. Y es, ¿en qué momento de la vida llegó el pole dance? O sea, ¿cómo te dijo alguien vos servís para esto? ¿O vos dijiste, no, venga a ver, pase para acá? Bueno, cuando... Yo me empecé a quedar ciega. Entonces, ¿qué es una historia? Bueno, yo me empecé a quedar ciega y tenía como ese temor de perder ese lado femenino, esa sensualidad, ¿cierto? Yo sentía que ser ciega, pum, anulaba todo eso en mí. Sí. Entonces, siempre estuve como muy conectada con todo lo que tuviera que ver con esa parte. Me gustaba el pole, pero inicialmente consideraba, yo misma, que no lo podía realizar. Lo dejé de lado esa idea un montón de años, hasta que me quedé ciega. Y ahí sí, ya no me preocupé tanto a ver si podía o no podía, mejor fui a mirar dónde lo hacía. Busqué una academia y allá me recibieron con puertas abiertas. Y eso hizo una gran diferencia. Que también fue una especie de experimentación también por parte de la academia. Claro, el profesor también. Bueno, vamos a ver. Hagamos este trabajo en equipo. Cada que yo voy a una academia, ya no tanto, pero en un comienzo, como que los profesores han... ¿Cómo hago? Sí, sí. Son muy nerviosos. Claro. Pero ya después empezamos a trabajar. Obviamente yo les explico cómo sería la cuestión. Y juntos también vamos identificando los mejores caminos. Y ya después se vuelve un proceso completamente, digamos, natural y fluido. Te confieso algo. No sé si alcanzaste a oír, vino un compañero como solo a echarte a ir. Y es como, uy, ¿quién está? Vino y se sentó un rato. Hay un compañero acá, se llama Andrés. Viene aquí como... A darte vueltica. A darte vueltica. Son muchachos. De lo que se pierde uno por no ver. No, y eso está querido. Si es Andrés no le pierde mucho, Andrés no le preocupa. O sea, superado querido, pero conócelo, conócelo. Pero, bueno, es cierto que aparte de esos antecedentes que tenías antes con el pole dance, también tenías un antecedente en tu niñez y era que te gustaba mucho trepar por muros y árboles. No me refiero a cosas malas, ¿cierto? Sí, total. Que te gustaba. Eras como una especie de spider woman. Sí, literal. Y por eso es que yo ahora soy como tan feliz. Yo no puedo creer que siendo ya una mujer adulta, yo puedo hacer todas las cosas que he disfrutado hacer de niña. Yo amaba treparme en los árboles y no me servía sino la copa más alta. Era la que me servía. Sí. Y cuando uno hace pole hay algo que se llaman drops, que uno está arriba y pum, se suelta así. Ahí vivimos uno. Que veíamos ahora uno, que eso, o sea, ese sonido. Y suena. Eso. Y eso no te quema mucho. Eso, ¿no se echan algo? Sí, eso sí, pero ya uno va tomando. ¿Pero se pueden echar alguna cremita o algo antes de eso? No, 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 porque se desliza uno por el tubo y no puede hacer nada. Y pega pelo. Entonces, cuando yo era niña, ya desde pequeña practicaba los drops, porque a veces me paraba en ramitos muy delgadas y ¡fuf! Para abajo. Es que practicaba los drops. Total. Y eso es como de mis puntos fuertes cuando estoy haciendo presentaciones, los jueces son como ¡guau! O sea, ¿tú no sientes vértigo? ¿Lo superaste ya? No, yo lo siento, pero eso me gusta y eso me motiva. O sea, si lo sientes, pero te gusta. Exacto. ¿Qué masoquista, Andrea? Es algo de mal. Esa es la, esa es el motor, o sea, si yo no sintiera nada ahí, seguramente estaría haciendo otra cosa. Muy bien. Hay una foto de una faceta tuya que no hemos hablado y es del modelaje. Te voy a escribir la foto. En la de la izquierda sales muy ligera de ropas, pero la queríamos mostrar porque es tu faceta de modelo, ¿cierto? Vestido de baño tiene que ser. Pues no parece. Es como ropa interior, ¿no? Sí, parece ropa interior. ¿Qué color es? Rosado muy, muy claro. Sí, es un vestido de baño. Es un vestido de baño. Sí. Ah, bueno. Y en otras sales con un short, pantalón corto amarillo y una camisa blanca. Ah, sí. Sí, sí. Pues lo del modelaje. Es que en serio, son muchas cosas que yo de niña disfrutaba hacer, pero cuando llegué a la adolescencia, que empecé con todo el diagnóstico, con todo el proceso de pérdida de visión, yo pues todo lo que quería, obvio, no iba a ser en mi mente. Y de hecho yo no quería eso cuando estaba adolescente, yo quería ser médico, pero... Cambió un poco los planes, ¿no? La vida me volvió a llevar a esas cosas que disfrutaba de niña. Pero buenísimo. Total, y ya pues con lo del modelaje, es algo que disfruto. Y, Benny, ¿y quién te acompañó en el proceso después del diagnóstico, Andrea? Estuvo, digamos, pues esto es una estupidez decirlo, pero estuvo menos difícil, ¿no? Digamos, estuvo fácil, ¿te acompañó quién? ¿Cómo estuvo? No, eso fue un proceso. ¿Cómo fue el proceso? Y fue difícil en su momento y tenía que ser difícil para que ya luego pudiera ser, pues lo que es, algo natural. ¿Quién estuvo ahí? Mi familia. Yo tuve un año, cuando terminé el colegio, que fue de depresión absoluta. O sea, yo me encerré en mi casa y no me hable nadie. Claro, entendible. Entendible completamente. O sea, yo odiaba a mis papás, con eso lo digo todo. Sí. Bueno, y ya después de eso, el proceso fue muy demorado, ¿no? Porque yo veo que todas las cosas que tú te propones las hacen muy rápido. Entonces, no sé si este proceso también fue así. Fue un proceso rápido, pero, o sea, no fue lineal. Hubo momentos en que iba muy bien, otros en los que me volví a sentir que la vida era VIP. Y ya... ¿Lo puedes decir? Tranquila. Que la vida era una mierda, literal, o sea, y otra vez volver a estabilizarme. Y eso es, o sea, pero pienso que me pasa a mí en mi proceso de quedarme ciega y le pasan a todos por sus distintas cosas que viven. Ah, distintos procesos. Una montaña rusa completamente. Andrea, ahora, si alguien quiere que modele, que modeles, y tienes alguna agencia o algo, es directamente contigo. Yo quiero, yo quiero que, tienes un manager o algo, yo quiero que Andrea, me parece que está bien para unas fotos que quiero hacer para mi marca, es un manager, ¿tienes manager o es directamente contigo en tus redes sociales? Bueno, sí, en mis redes sociales, conmigo directamente, puedo decir mi Instagram. Claro. Claro, 50 veces. Arroba Andre Paul Fit, se escribe arroba Andre Paul Fit. Paul Fit. Sí. Ok. Y también estoy agenciada, pero directamente conmigo se puede hacer. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti? Aparte del pole dance, porque obviamente se nota que lo disfruta. Sí. Ay, ¿qué más me gusta hacer? Yo no sabía, pero todo lo que tiene que ver como con lo artístico, pero no dibujar ni nada de eso. Actuar, mejor dicho, a mí me gusta estar, es muy particular, pero a mí me gusta ser vista. Muy bien, tienes esa sensibilidad, el histrionismo quizá, la presencia corporal, escénica. Bien, ¿qué te parece si ahora hay una rutina que fue la que hiciste aquí, creo que fue en Bogotá? Aquí en Medellín. ¿Fue aquí en Medellín? Sí. ¿Qué fue lo previo antes de ir a Canadá? El Nacional. Listo, tenemos un fragmento, entonces aquí está para todos los televidentes que están con nosotros a esta hora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bien, esta era Andrea Mesías, que aquí en Medellín, ¿cierto? Y tú nos decías que hay algo en esta disciplina y es que están todos los artistas, ¿no hay una división, digámoslo así, entre los para pole o solamente los pole? Ah, sí, eso es otra. El campeonato está hecho para todos los atletas de pole sport, ¿cierto? Entonces, como todos los deportes tienen categorías, en este caso estaba máster, estaba juvenil y está para pole. Para pole es la categoría para que las personas con discapacidad que practiquen pole, pues compitan, sean evaluadas y si ganan, pues vayan al mundial. Pero están las otras categorías en las que están atletas sin discapacidad, todo en un mismo evento. Ah, o sea, van saliendo por turnos, digámoslo así. ¿Y qué otras discapacidades hay en tu categoría? Aquí en Colombia, hasta el momento, yo he sido la única que lo ha practicado a nivel deportivo, competitivo. Ah, qué test. Y ya en el mundo hay otras personas con discapacidad visual, usuarios de silla de ruedas, personas con discapacidad física que les falta algún miembro. ¿Debes tener fuerza en todas tus extremidades por igual y en todo tu cuerpo por igual o para el pole sports se tiene que desarrollar más fuerza en cierta parte del cuerpo? Sí se necesita tener fuerza en todo el cuerpo. Definitivamente, tren superior se ejercita mucho haciendo pole, mucho abdomen, espalda, hombros, brazos. Pero se necesita tener fuerza en todo el cuerpo porque uno levanta todo el cuerpo. ¿Y cómo va lo de Suiza? Lo de Suiza, bueno... ¿Es un mundial? Es el mundial próximo, el del año siguiente. Para ir al mundial debo hacer otra vez lo mismo. Ir al nacional, ganar el cupo para el mundial y estar allá. Ahora estoy ya preparándome para ir al nacional y entregar lo mejor de mí. O sea, es el proyecto. ¿Y dónde será esta vez el nacional? En Bogotá. En Bogotá, esta vez es en Bogotá. Sí. ¿Y el mundial es para qué mes? Octubre. ¡Ay! Es que es... ¿Y tu hermano? Sí, es así. ¿Y hay un apoyo en este momento? ¿Tienes patrocinio? No. ¿Cómo está la cosa? ¡Ay! Ok. ¡Ay, Dios mío! No me toquen ese vals. ¡No! El pole, el pole sport es un deporte pues que no está apoyado económicamente hablando. ¡Qué raro, ¿no? Sí. Yo para ir al mundial conté con el apoyo de muchas personas, pero personas que de manera... Individual, pues ahí de bacanería. Se sumaron, exacto. Sí. Pero si alguien quiere, tiene una empresa, quiere patrocinar, ¿cuáles son los posibles beneficios que pueda tener de patrocinar? Es decir, obviamente en tu ropa me imagino que va la marca, menciones en tus redes sociales, me imagino, en las entrevistas y todo. O si alguien se anima también que te escriba a tus redes sociales. Claro, por supuesto. Me pueden escribir a, como lo decía, a arroba andrepolefit. Y, pues, los beneficios eran los que usted mencionaba. Yo podría también, no sé, si ellos desean, necesitan que vaya y hable de alguna capacitación, no, alguna conferencia o algo así. También y ser la imagen de ellos, si lo quieren, sí. Ok. Muy bien. Aquí nos gusta preguntar muchas cosas. Entonces, este es el cuestionario Proust. ¿Listo? Aquí tenemos la presentación de este cuestionario habitual en qué ha pasado. Bueno, una pregunta de calentamiento. ¿Cuándo cumples años? El 7 de noviembre. Ah, ya casi, ya casi. Eso es, ¿qué? Como un jueves. En una semana, sí. Un jueves, ¿cierto? Sí, un jueves. Un jueves, 36 añitos. Pues, yo nunca negaría mi edad, jamás lo haría. Voy a cumplir 33. Ah, 33. ¿Por qué pensé que tenías 35? No sé, perdón. Me puso más de María Peña que mal. Muy mal, muy mal. No, muy mal. Me cambié el nombre, me ponen más años. Y me pusiste menos, ¿eh? Sí, yo toda generosa. No, Peña muy mal. Bien, dame un número del 1, 39, por favor. El 15. ¿Qué o quién? ¿Qué o quién es el amor de su vida, Andrea? Ay, voy a decir lo primero que se me vino a la cabeza. Y es mi gata. ¿Tu gata? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Sí, sí. Ah, qué bien, qué bien. Aquí la ventaja de esta pregunta es que a uno le preguntan qué o quién. Eso no puede... Eso no puede salirse fácil. Sí. No va a fácil. Ahora, ¿un animal es quién? ¿Sí o no? Sí. Bueno, otro número. El 7. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Ay, esa está muy dura. La mía sería, Andrea, de una vez te digo, lo he dicho muchas veces aquí, llenar un jacuzzi con ají verde, el de Cocorico. Uy, dije la marca. Pero yo llenaría... Ay, miedo. Yo llenaría un jacuzzi con ese ají. Pero ¿y quién te meterías, obviamente? No. No solo para llenarlo. No, solamente para llenarlo. Bien. Pero no, ¿y una que ya hayas hecho? Pues puede ser una que hayas hecho o una que tengas en mente. Pero Peña, ¿cuál la has hecho ya? Yo monté... Es una extravagancia... No lo malinterpreten. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar en un vuelo privado. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Me siento pues como JC en un avión privado. Obviamente no era mío, era de un tío. Que ya no es tío. Era de mi esposa, ¿no es cierto? No, no, no. Sino que yo trabajaba en una empresa y el dueño de la empresa llegó un día y dijo, estábamos en Melgar. Y es que, bueno, vamos para Medellín. Y yo, pero si estamos en Melgar, ¿y en qué nos vamos a ir? ¿No? En el avión. Y yo, ¿cuál avión? Si aquí solo hay un aeropuerto del ejército. Cuando llegó el avión del man, vamos. Y yo, ¡oh! Dios mío. Bien. O sea, J Balvin y yo. Sí, muy bien. Esa es mi mayor extravaganza. ¿Cuál es la de André? La mía es una que quiero. ¿Cuál? No la he hecho. Y es salir en las pantallas de Times Square. ¡Oh! Pero esa está brava. Yo creería que... Se puede, se puede. Te diría yo que de aquí a unos siete años, siete años, esa se puede cumplir. Ah, bueno, hay otra que es ya más de la ficción. A mí también me gustan mucho los gatos, pero me gustaría tener un gato de tamaño grande, o sea, el tamaño de un caballo por ahí. Me gustaría tener un gato que fuera gigante. ¡Uy, no, qué miedo! Sí, sí, eso sí. Como que yo me pueda abrazar del gato. Sí. O de la gata, ¿cierto? Pero con la actitud de un gato chiquito. Hay unos gatos que se llaman mencún que son muy grandes. Yo quisiera que fuera tres veces el mencún. Así. El problema, pues, son los orines y porque para la arena, ¿cierto? Donde orinan los gatos, tendría que alquilar una grúa de pronto. Pero bueno, otro número, por favor. El 21. ¿Esos números son porque se tienen en la cabeza o por algo puntual? Solo el 7 ha sido porque es la fecha de mi cumpleaños. Muy bien. ¿Cuál considera que es su gran logro? ¡Ah! Aparte de este programa, por supuesto. O sea... Mi gran logro. Logro. Yo creo que el logro más importante ha sido reconocerme. Y entender quién soy, ya. Bien. ¿Nos da para una más o vamos ya al corte? No. Aquí me están diciendo, ¿qué corte ya? ¿Qué vamos al corte? Y una última. 27. 27. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Es muy claro. ¿Cuál? El pole sport. El pole sport. ¿Pero cómo así? ¿Es tu pasatiempo y también es tu profesión? Sí, es que... Tengo muchísimo tiempo a eso, no me queda más tiempo. Muy bien. ¿Y el de Chicho? ¿Qué pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito por este año es Netflix. Netflix. Cuando puedo. Muy bien. Es mi pasatiempo. Bueno. Fue hacer stand-up comedy, pero se está volviendo mi profesión. Muy bien. Vamos a un corte entonces y ya regresamos con Andrea. Ella es simplemente Andrea. Simplemente. Just Andrea. Just Andrea. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Ustedes se preguntarán ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? ¿Está aquí? ¿Qué está? Sí, así es todo en este programa. Impredecible. Por eso les gusta y lo ven. Aquí voy a tener yo la oportunidad de hacer preguntas y me voy a desquitar. Porque como te gusta presentar, entonces pues vamos a aprovechar ese momento. ¿Listo? Listo. Entonces te puedes desquitar como lo dijiste. Pregunta lo que quieras. Bueno. ¿Qué se le habrá pasado por la mente? ¿No? Que se rió sola. Bueno, aprovechemos que es un programa nocturno y les voy a hacer una pregunta. Ay, 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 chico. Se viene. A ver, díganme los dos, ¿Cuál es su fantasía sexual? Cumplida. Ah. Cumplida. Está más duro todavía. ¿La cumplida? Sí. ¿Qué podría ser? No, pues. Andrea, vaya, vaya. Vaya, vaya. No, la cumplida sí es como el lugar donde uno sabe que hay mucha gente alrededor, ¿cierto? Por ejemplo, una casa donde hay un evento o donde hay visita, donde hay mucha gente y uno se logra refugiar en un lugar y pasa aquello. Tan divertido. Y, pues, sí, a mí así fue como con vista al mar. Vista al mar. Sí, con vista al mar. Bello. Sin panes alrededor. ¿Sabes qué? Ya que me lo recuerdas. En ventana de edificio. En el alto de ventanas. Sí, en el alto de ventanas. En el alto de las palmas. Luego estuve en prisión. Pero bueno, aquí estoy para contar la historia. Perfecto. Bueno. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué otra pregunta tengo para hacerles? ¿Cuál es su proyecto alternativo si no siguieran sentados en estas sillas? Ah, no, eso está claro. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo porque... Hay unas neveras en forma de pingüino. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Haciendo pole dance. Aquí tenemos la imagen. Una es entrenando. Podemos verte totalmente perpendicular a la barra, Andrea. Eso es la fuerza. Se ven todos tus músculos perfectos. Estás perpendicular a la barra. Y la otra es una pose que no sé, tú me corregirás. Creo que se llama la iguana. A la derecha. Ay, sí, la iguana. Eso es tremendo. Es tremendo. A mí que alguien me explique eso, por qué se llama la iguana, porque no lo entiendo, pero lo único que sé es que es difícil. Creo que es porque las piernas asemejarán de pronto la forma de la cola de... Ah, ok. Será lo único. La cola de la iguana. Yo quiero saber si la que estás perpendicular, que se llaman banderita, cuando hacían barra, los maneras se llaman... Ahí también se llama banderita. Sí, una bandera. Eso es lo más difícil del pole dance. No, no, no. ¿Cuál es la más difícil? ¿Cómo se llama? ¿Lo más difícil? Sí. Ay, no, es que no. Hay unas súper difíciles que, de hecho, yo no puedo hacer, no porque no tenga la posibilidad, sino que mi categoría no me permite. Hay unas que se llaman handspring. Y de ahí que es solamente agarrado con las manos. Sí. Y las piernas así hacia arriba, o sea, cabeza abajo. Y las piernas así en B, con el tubo por el medio, pero sin tocar, sin contacto, solo las manos. Y de ahí salen otro montón de cosas que son intensísimas. Mira, yo normalmente no toco este... Normalmente no, va a ser la primera vez que voy a tocar este tipo de temas en el programa. Y esta es la primera pregunta que haré en 580 programas. ¿A ti te gusta el cine para adultos? Sí. O sea, pueden borrar y son las mentiras. No, no, o si quieres... No, 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 voy a responder. Dale. Siento que está para todos, ¿cierto? Yo pues cuando veía, lo veía. Lástima que cuando veía estaba muy joven, así que me tocaba a escondidas de mis papás. Claro. Pero yo siento que el cine para adultos es más allá que el porno, ¿cierto? Sí. Y está toda esa parte erótica que me parece fenómeno. Y desde la parte auditiva se puede llegar a un montón de cosas muy eróticas, que pues no solamente es para las personas que no ven, sino para todos. Entonces sí, sí me gusta, la verdad se dice. Es que hago la pregunta por este video que vamos a mostrar a continuación. Realmente era la antesala a este video. No crean que yo soy un pervertido. Bueno, un poco. También. Me puso a confesarme y me hubiera dicho que era por eso. Aquí está, ya regresamos. Vean esto, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy aquí en representación de un grupo y de una comunidad. Estamos súper contentos. Esto es una oportunidad de divertirnos y también de mostrar que, otra vez repito, el cine es para todos. Y, bueno, tendrían que ver el corto, el porno también. Andrea, cuéntanos qué fue este corto y qué fue este premio. Ese cortometraje lo realicé con un equipo de trabajo para participar en un festival de cine que se realiza en Bogotá. Sí. Se llama Smart Film. Smart Film. Y es un festival que se hace con celulares. Sí. Ahí hay una categoría que se llama Smartik Incluyente. Y en esa competimos este año y nos ganamos el premio con un corto que se llama Porno Sonora. Por eso les decía lo de la parte auditiva. Pero no es el único corto con el que hemos participado. Ya hemos participado en tres ocasiones y ganamos en la primera. En la segunda obtuvimos mención de honor. Y este año fue ya ganado. El video que teníamos fue el de este año. Sí. O sea que ya tienes tres, como dirían, en términos deportivos, en tu palmarés. Yo participé en el... Palmarés o palmarés. 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 Yo participé en el segundo que se llama La Parábola del Salmón. Y en este que se llamaba, pues, Porno Sonora. Pero el primero que fue con el que también se ganó se llama Como lo soñamos. Ahí no aparezco, pero también es un corto muy bueno. Bien, nos queda un minuto de programa. ¿Quieres despedir o nos quieres corchar con una pregunta? ¿Qué quieres con una pregunta? Lo que quieras. Ah, bueno. El programa es todo tuyo. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué pensaron ustedes cuando supieron que venía yo con todas mis características, incluyendo ser ciega, al programa? Ah, bueno. Yo lo primero que dije fue como, ah, tengo que usar bien mis palabras para no generar ninguna molestia y sabía que no iba a ser contigo, sino con quizá alguien que estuviera presenciando el programa y dijera, uy, pero este tipo vea. Dijo, miremos la nota. Y pues ella no ve. Entonces tenía que como que medirme. Fue una presión lo que sentí. Pero sabía, por lo que vi, que iba a ser una conversación divertida. Y ahora creo que mi expectativa era muy bajita. O sea, lo superaste hasta tres veces porque fue muy entretenido este momento contigo. Me refiero a momento todo el programa. Yo exactamente lo mismo. Es cómo voy a decir la palabra ciego en el programa. Te agradezco infinitamente que hayas mencionado la palabra ciego y que hayas explicado lo que significa para una persona ciega que le digan eso. Es decir, no dorarle la píldora es lo que realmente es. Y a mí me daba mucho miedo. Vi tus videos en Instagram y todo. Y me daba mucho miedo saber cómo le voy a describir lo que vi en Instagram, cómo describir las figuras, cómo preguntarle muchas cosas. Y me daba mucho miedo preguntarte cómo habías quedado ciega y lo logré. Muy bien. Andrea, entonces nos queda agradecerte por tu visita, recordarte que esta es tu casa. A los televidentes, gracias por acompañarnos. Y, por favor, vamos por la de oro en la de Suiza. Y aquí te esperamos para que llegues con esa medalla. Un aplauso para Andrea, para los televidentes de la producción. Muchas gracias por acompañarnos. Todo el mundo está aquí.